¿Qué tal amigos? Un gusto en saludarles, bienvenidos a su noticiero donde les presentaremos la información más relevante dentro del mundo deportivo. Comenzamos con el Pollo Briseño, quien ya se despidió del Feirense. El defensa mexicano Antonio Briseño escribió un mensaje de despedida y agradecimiento con el Feirense, club que le abrió las puertas para cumplir su sueño de jugar en Europa, pero con el que sufrió el descenso de esta temporada 2018-2019. Ahora el jugador mexicano, campeón del mundo sub-17 en 2011, quedó libre y todo apunta a que podría regresar al fútbol mexicano con el Guadalajara. Por su parte dieron a conocer a los convocados para el torneo de Toulon. Con la presencia de cinco jugadores del Atlas, quedó oficializada la lista de 22 jugadores mexicanos que representarán al país en el torneo sub-22. Mauricio Abeló, a través de un comunicado de la dirección de selecciones nacionales, dio a conocer el nombre de los jugadores que realizarán el viaje para estar a las órdenes del técnico Jaime Lozano en busca de una destacada actuación. La selección mexicana enfrentará el 3 de junio a Bahrein, el 6 contra su similar de Irlanda y el 9 ante China. Las semifinales del certamen se realizarán el 12 y, en caso de llegar a la final, las disputarán el 15 de junio. Mientras que la Comisión de Árbitros designó a César Arturo Ramos para la final de vuelta. El árbitro César Arturo Ramos Palazuelos fue designado para dirigir el partido de vuelta de la final del torneo clausura 2019, que jugarán el próximo domingo los equipos de León y Tigres. La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana dio a conocer la designación para el choque que definirá el nuevo monarca del balompié azteca, el cual se jugará en el Nou Camp de León a partir de las 8 de la noche con 6 minutos. Vamos con nuestros patrocinadores y regresamos con más información. Nosotros somos... ¡La pelota! La invitación para toda nuestra gente porque este próximo 5 de julio nos vamos a presentar de nueva cuenta en el Auditorio Témex de Guadalajara, Jalisco, con todos nuestros éxitos y muchas sorpresas. ¡Los esperamos! Por su parte, la mexicana Charlyn Corral anotó el mejor gol de la Liga Española en la presente campaña. La delantera mexicana Charlyn Corral tuvo el honor de adjuntarse el mejor gol de la temporada 2018-2019 de la Primera División Femenina de España, el cual le hizo al Valencia el pasado 22 de abril. La mexicana colaboró con un golazo en el triunfo del Levante durante el derbi valenciano ante las Naranjeras. Luego de recibir pase filtrado y con derecha, bombardeó el balón ante la salida de la portera holandesa Jennifer Prundengil para hacer el 2-1 momentáneo de un cotejo que acabó 3-1 a favor del conjunto de la mexicana. Por último, cerramos con fútbol internacional y es que el Atlético de Madrid está perdiendo a sus figuras. El lateral español Juan Fran Torres se despidió este jueves del Atlético de Madrid, club con el que jugó durante nueve años, donde es considerado una leyenda y prometió regresar a sus filas. En compañía de directivos, la plantilla de jugadores, junto al técnico Diego Simeone y referentes históricos del club, Juan Fran dirigió unas palabras en su partida, que tuvo lugar en el auditorio del estadio Wanda Metropolitano. Yo vengo de un pasado madridista, con un papá madridista y que enseguida le transformé a Rojiblanco, transformé a toda mi familia, a todos mis amigos, a todo mi entorno. El otro día leía una cosa muy bonita, vino un vikingo y se va un indio, y tiene toda la razón, soy indio ahora y siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!